Se presenta proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de violación sexual. Por favor, piensen los concebidos. Se presenta proyecto de ley del concebido. Un proyecto de ley presentado por la congresista evangélica Milagros Jauregui de Renovación Popular pretende controlar y pasar por encima del derecho a decidir de las mujeres de manera personal si acceden al aborto o no. Al hablar de manera desvirtuada de los derechos del concebido, palabra que usan los grupos religiosos para referirse a lo que médicamente se llama el cigoto o feto, que según la ciencia y la normativa internacional vigente, no es aún persona humana. Desconoce totalmente la vida dependiente y la vida independiente, señalando que el feto y el cigoto tiene una suerte de independencia y libre personalidad al respecto de la madre. No obstante, dentro del relato de los derechos que menciona el concebido, menciona el derecho al libre desarrollo intrauterino. Y el útero acaso no le pertenece a la madre y sin este, pues el cigoto y el feto no podría existir. Pero otro aspecto sumamente preocupante dentro de este proyecto de ley es aquel que permite que en aquellos casos en donde la madre gestante está con un grave riesgo en su salud, de su propia vida, no sólo pueda ella decidir sobre la intervención médica realizar, sino que va a poder decidir sobre su propio cuerpo, el esposo, el cónyuge, el conviviente, familiares de hasta segundo grado de consanguineidad, familiares de primer grado de afinidad. Lo cual burla determinantemente el derecho a la autodeterminación de sus cuerpos que tienen las mujeres para decidir si quieren o no quieren ser madres y sobre todo en situaciones totalmente riesgosas, poniendo a la mujer en una posición como si se tratase de una incubadora. Entonces, ¿por qué este proyecto es peligroso para el derecho a decidir de las mujeres? Considero necesario hablar acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, que es aquello que quieren bloquear con este proyecto de ley. Y es que el aborto se trata de un tema de derechos humanos. Asegurar su acceso es parte de las obligaciones que tienen los estados y sobre esto eliminar también todo tipo de actos discriminatorios contra las mujeres y asimismo garantizar el derecho de estas a una salud oportuna y de calidad. Por si acá, existen organizaciones internacionales que reconocen el aborto como un derecho. El Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAO, ya ha repetido de manera constante esta preocupación que tiene sobre todos estos marcos normativos y leyes que restringen derechos a las mujeres como el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo en óptimas condiciones. Y es por eso que ya ha recomendado la revisión o enmienda de aquellas leyes que penalizan o restringen el aborto, lo cual significaría una restricción adicional de aprobarse este proyecto de ley. En este proyecto de ley se desconoce el principio de autonomía que dicta que el embarazo y la gestación es un proceso que pertenece únicamente a las mujeres. Sobre esto podemos mencionar un caso visto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Artavia Murillo versus el Estado de Costa Rica en el año 2012, en donde la Corte menciona cuál es el rol de las mujeres respecto al embarazo. Y sobre esto menciona que el proceso de gestación no puede ni siquiera pensarse o evaluarse si no se toma en consideración la voluntad de la mujer gestante, quien por otra parte va a ver alterada, afectada todo su proyecto de vida y va a tener un impacto al momento de convertirse en madre. Es por eso que la Corte considera que la decisión de ser o no ser madre es parte de una decisión de la vida privada. Por si acá, tener a terceras personas que decidan sobre la gestación en el cuerpo de las mujeres es forzar un embarazo no deseado, que según la Organización de Naciones Unidas puede ser considerado como una forma de tortura en niñas y adolescentes. Se habló mucho acerca de una independencia de las vidas y como si la vida del concebido fuera superior hacia la vida de la madre. Pero ante esto estamos hablando de una ponderación de derechos. Por un lado tenemos la vida intrauterina independiente, que es el caso del feto, del cigoto, y por otro lado tenemos la vida ya nacida independiente, en el caso de las mujeres, en donde no solo estamos hablando de biología, sino también de historia, de una historia de vida. Ante esto la Convención Americana de Derechos Humanos ya mencionó también que la vida del concebido no puede ser vista de manera ausente a aquello que está pasándole a la propia mujer, a la propia madre, sino que el derecho del concebido tiene que ser visto de manera armonizada con los derechos de la madre, debiendo permitir también un adecuado balance y eso sí, una ponderación de derechos cuando estos estén en conflicto, en donde siempre se va a priorizar y tiene mayor valor los derechos de la madre. Es por ello que este proyecto tiene una gran contradicción. Por un lado se dice que buscan proteger el derecho a la vida a toda costa, pero ¿qué pasa con las niñas que terminan embarazadas como consecuencia de la violencia sexual? Las principales sobrevivientes de violencia sexual son niñas adolescentes. Según el Centro de Emergencia Mujer, se atendió a más de 6.000 casos de violaciones sexuales. Eso quiere decir que cada dos horas ocurre una violación sexual y es más, durante el tiempo que estás viendo este video podría estar pasando. Asimismo, no estamos hablando únicamente del derecho a decidir, son muchos otros derechos involucrados que están dentro de este proceso gestacional. Involucra derechos fundamentales como la integridad, el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, libre determinación y en sí mismo el derecho a la vida digna, que implica este derecho a vivir bien, a vivir como se quiere, a vivir sin humillaciones y no tener un embarazo forzoso y que a terceras personas que estén involucradas en la decisión de sus cuerpos. Si te resultó útil esta información, te invitamos a compartirla, comentar tu opinión, dejarnos tu like y suscribirte a Porciaca a través de YouTube de Huayca. ¡Chao!